Tenéis que venir todos y todas a la Noche Europea de los Investigadores porque la ciencia, además de necesaria, puede ser divertida. Tenéis que venir a aprender, a disfrutar, a poner cara a los investigadores y a las investigadoras que hacen ciencia cada día. Porque la ciencia que hacemos y el conocimiento que creamos también es vuestro y queremos haceroslo llegar. Tenéis que venir porque además de pasarlo bien, veréis que la investigación es fundamental para solucionar los problemas de la sociedad. Tenéis que venir para que conozcáis cómo desde la ciencia luchamos contra las principales amenazas a las que se enfrenta la sociedad, como la extinción masiva de especies y el cambio climático. Así que recordad, no faltéis, el 27 de septiembre en la Plaza Nueva de Sevilla. ¡Gracias!